Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque además la voz no me lo permite. Simplemente pedir disculpas porque hoy tampoco nos puede acompañar Isabel Navarro, la directora de la escuela Julián Mesteiro. Está peor que yo todavía, o sea que es una cuestión de enfermedad por lo que no ha podido venir y por eso quiere pediros disculpas. Lo hago a tres grandes hombres, aunque de momento solo han aparecido dos. Juan Manuel Riesgo vendrá ahora. Entre todos suman, deben sumar como diez licenciaturas o yo que sé. No sé porque Juan Manuel me ha dicho que tiene cuatro, Manuel tiene otras cuatro y Paco debe tener también otras cuatro más. Faltan más grandes. Así que tenemos personas muy instruidas que conocen perfectamente su trabajo. Y damos la bienvenida a Juan Manuel Riesgo. Pero bueno, es lo que tiene el directo. Se va a retransmitir en directo esta primera parte, el documental, ¿no? Por cuestiones de derechos de autor y todo esto. Y después el diálogo posterior también se retransmitirá. Por lo tanto, quien quiera deleitarse de nuevo con las ponencias y las explicaciones que nos van a dar las tres personas que nos acompañan hoy, pues podrán revisarlo posteriormente. No tengo mucho más que decir. Tres grandes hombres a los que les agradezco muchísimo su paciencia por mis correos de enumerando en primer lugar, matrícula en segundo lugar. Y que siempre han tenido, me han dado todas las facilidades para acercarse a esta escuela Julián Mesteiro y sobre todo a este evento organizado por la Fundación Progreso y Cultura. Vuestra es la palabra. En principio hemos cambiado el formato un pelín. Manuel Lespin va a hacer una entrevista por sorpresa a ambos. Por lo tanto, como son personas sabias, van a saber responder perfectamente. Y luego ya pasamos al documental y hacemos la explicación. Pues buenas tardes a todas y a todos. Y esperamos que la velada sea interesante, sea amena y también nos nos permita conocer la figura de Miguel Hernández de una manera mucho más directa y con testimonios y materiales, muchos de ellos desconocidos o muy poco aireados. Y es buenísimo también centrarlo en ese espacio. Yo quería presentar a Paco Rodríguez. Uy, os habéis cambiado de sitio. Bueno, a Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez. Yo voy a decir que Paco Rodríguez empezó muy joven, siendo pues casi adolescente, trabajando en los equipos de dirección y producción de las grandes superproducciones rodadas en España de Hollywood en los años 60. A partir de ahí fue trabajando con distintos directores y ha tenido el privilegio, pues los que conocéis el cine o que tenéis, os gusta el cine, etcétera, pues ha tenido una relación muy directa con directores como Samuel Fuller, como Richard Lester, como Anthony Mann. Bueno, la lista sería larguísima y en el año 75, siendo todavía muy joven, dirige su primera película que va al Festival de Berlín, la Casa Grande, y es una película que tiene muy buena acogida por la crítica y en ese momento, pues digamos que le coloca, le ubica en un espacio de los nuevos realizadores del cine español. Después ha rodado diferentes películas, películas que han ido a festivales, por ejemplo, al Festival de Berlín, como Selección Española, como Película Española, Festival de Berlín, Festival de San Sebastián, etcétera, y otros festivales. Hasta ocho largometrajes, ocho me parece que llevas, sí, ocho largometrajes de ficción y a partir del año 2009-2010 decide darle prioridad a lo que tiene que ver con el documental, con diferentes series documentales y largometrajes documentales. Como entre ellos, documentales, pues, empieza con El Camino del Cid, después Miguel Hernández, Teresa de Jesús, El Canal de Castilla, Hollywood Roder España, Cifesa, La Antrosa de los Éxitos, etcétera, y alguno más que se va a rodar este año también, en el 2023. Bueno, yo empiezo contando dos cosas que van a surgir porque ha habido alguien que le ha extrañado que figuren dos directores. Y yo lo voy a contar antes de que tú lo cuentes, pero en primera persona. Digamos que había dos compromisos. Había un compromiso también con una teórica productora que iba a entrar también en el proyecto con Televisión Española y al final, pues, se hizo eso, eso de que figura y aparece, pero realmente el responsable al 100% de esta producción es Paco Rodríguez. Yo me gustaría, si quieres lo comentas tú, pero sobre todo lo que quiero que cuentes es que como estamos están acostumbrados a ver materiales en Internet que no tienen derechos, que digamos que cogen imágenes, que cogen fotos, que cogen etcétera, que cogen materiales diversos, muchas veces sin tener derechos porque va a tener una difusión reducida. En este caso, desde el principio, habida cuenta que además era una producción también para Televisión Española, que además se buscaba también que tuviera una difusión con una audiencia lo más amplia posible, se compraron derechos negociando con la familia de Miguel Hernández. Yo creo que ese proceso, pues, también lo tienes que contar tú antes de pasar a ver la película. Sí, bueno, vamos a tratar de todas formas de ser breves, si podemos, porque en realidad son dos horas, lo que son los documentales, son dos de 55 minutos, y está Juan Manuel y hay que darle un poco de agilidad al tema. Esta es una producción que nace con motivo del centenario del nacimiento de Miguel en el 10. Y bueno, pues, como habréis visto probablemente, intervienen varias instituciones, interviene la Generalitat de Valencia, interviene Orihuela, hay otra productora que nos impuso Televisión, que luego fueron prácticamente, estuvieron adjuntos, pero prácticamente apenas intervinieron, y está, no sé quién más hay, en realidad, están los herederos, en fin, hay cuatro o cinco propietarios, llamémosle así, del producto final. Pero bueno, como cada uno de ellos, digamos, que tiene una trayectoria y es un mundo, no voy a contar aquí lo que nos pasó con cada uno de ellos, o cómo fue todo aquello, cómo fue la relación con los herederos, que en todo caso estuvo bien, fue bien, pero bueno, yo creo que, como cualquier producción, cualquier audiovisual, es un cúmulo de problemas que hay que ir resolviendo. En este caso también fue así. Y bueno, yo creo que nosotros tuvimos casi dos años con ello, tuvimos mucho tiempo trabajando este documental. Y bueno, pues como pasa siempre, este documental lleva diez años ya hecho, y hoy, ya me gustaría a mí hacer otro, mucho más actualizado y con algo nuevo, que de alguna manera me lo pasaría muy bien haciéndolo, como me lo pasé haciendo este. Yo creo que, yo espero que os guste, y hablamos si queréis después. Y pasamos que Juan Manuel nos diga algo. Juan Manuel, en riesgo, es historiador, has estado de profesor en la de Juan Carlos, ¿no? Sí, y en la Complutense, muchos años. Sí, en el Instituto Humanidades también. Sí, en el Instituto Humanidades hemos hecho muchas conmemoraciones, centenarios. De lo contrario, también está. Sí. Bueno, y luego, pues él también es experto en africanista, en temas... Sí, eso es otro tema. Otra, pero bueno. Miguel Hernández estuvo a punto de ir a África. Sí, eso no lo sabía, pero bueno, ¿a dónde? ¿A Argelia? Ahora no, exacto. Ahora, claro. Ahora sí. Y entonces lo que quería preguntarte es, digamos, ¿cómo te acercas tú a la figura de Miguel Hernández? Yo tuve la gran suerte, en los últimos años del régimen franquista, de que me nombraran su director general y jefe de estudios del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el famoso Johnny. Allí vi la cuadra de los palos, camarón, los goliardos, bolleón, lo más importante que era en aquel momento. Y yo había tenido la suerte en el colegio de haber tenido un profesor, Juan Antonio Lucas, creo que llegó a ser rector de la Universidad de Bogotá, que era un sacerdote distinto. Por supuesto, no se explicaba a Miguel Hernández, que era un tema prohibido. A mí me suspendieron en formación política nacional y me suspendieron en religión. Y me decían que no podía tener matrícula de honor en historia porque no podía estar con aquellas dos asignaturas suspendidas. Pero bueno. Y allí en el San Juan Evangelista venían este libro. Yo me compré otro porque perdí este, pero años más tarde, en un traslado, lo volví a encontrar. Que lo hizo Manuel Muñoz Hidalgo. Hoy creo que venía su discípulo aquí porque él está muy enfermo. Y este libro, en el año 75, es decir, cuando se llevaba a producir ya la muerte de aquel jefe de Estado y cambia el régimen, pues se hicieron tres ediciones de este libro. Por supuesto, no son las maravillosas biografías que ha hecho Martín, que es el secretario de Lister, la que ha hecho mi buen amigo José Luis Ferris, los magníficos trabajos del profesor Rovira, que ahora podemos comprar sin ningún problema. Entonces, aquellos actos que se hacían, aquella curiosidad por el personaje, su apasionante vida, su valentía cuando está en la cárcel, en ningún momento renunciar a sus ideas. Por ejemplo, un poco lo que me enamoró del personaje. Yo he sido hernandiano, que pueden salir aquí una serie de cosas, y he sido, creo que, un destacado participante en los dos congresos que ha habido. Que yo creo que se han aportado muchas cosas, y seguro que con lo que hemos aportado, yo termino diciendo que el documental de nuestro amigo Francisco Rodríguez es, en su primer capítulo, absolutamente perfecto. Y en el segundo capítulo, en la parte literaria, es toda una enseñanza para cualquier universidad. Y lo único que, ahora se han descubierto otras cosas, como él ha dicho, y yo creo que tiene que hacer un nuevo documental actualizándolo todo. Ya me gustaría. Quizá la pregunta, después de ver el documental, sería a los dos, que es en los diez años transcurridos, desde que se rodó hasta ahora, qué es lo que falta, lo nuevo, y que... Él sabe mucho. Bueno, yo explicaré algunas cosas, cuando pueda poner el PowerPoint, que claro, vamos con un problema de tiempo, ¿no? Pero se han descubierto muchas cosas, alguna hora perdida. Por ejemplo, se quitaba una calle en Figueras, y decían, Joaquín Collar, oiga, fascista, castellano, tal. Oiga, usted sabe que este señor se subrió contra la monarquía en 1930. Que hace el vuelo del Cuatro Vientos, que es la primera transcurrida hasta Cuba, y que le hace una extraordinaria poesía a él y a su compañero Barberán, Miguel Hernández. Ah, Miguel Hernández, a este, se lo hizo. Y tiempo después, bueno, vamos a devolver en la calle. O sea, que está devolviendo calles a gente que se le quitó Miguel Hernández todavía. Lo cual es asombroso, porque hay que tener mucho cuidado con los cambios de calles. Yo lucho mucho porque en Getafe, a ver, alcaldesa de San Hernández, si me está escuchando, le pongan al padre del íntimo amigo de Miguel Hernández, que es Herrera Petere, Premio Nacional por la República, y que son los que yo lo contaré aquí un poco, los personajes decisivos en la toma de Santamán, del Santuario Santamán de la Cabeza. Bueno, que es la razón por la que le condenan a muerte a Miguel Hernández, que luego pues hay algún personaje, entre ellos Elgeal Varela, que mucha gente no sabe, yo lo hablaba con Paco, es una persona de virgen muy humilde. Su padre era un simple sargento de banda. Y entonces cuando le cuentas, pues sí, o el gran protector del gran, el que le contrata para la Anticopeia de los Toros, el que le da trabajo, el que es su amigo, que es parajista, el motor parajista, es un amigo de él, pero creo que es un parajista bastante atenuado y es el que más se esfuerza y va con el gran escritor también, Sánchez Mazas, van a hablar con, en fin, yo lo cuento también, pero hay el famoso diálogo que tiene con Franco, que le dice Sánchez Mazas, es que Miguel Hernández es el mejor poeta de España. Y le contesta a Franco, no, no será tan bueno cuando están robando. No, 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 yo soy el liderato, yo soy el ministro de este ramo y yo soy el que sabe. Y Miguel Hernández es el mejor escritor que tiene España. Y yo creo que ahora en lo que se ha expandido, expandido en España, se está apostando. Varela intervino mucho. Sánchez Mazas y Varela. Sí, sí, sí. General Varela. Bueno, son Cosío, Sánchez Mazas y Varela los que consiguen, yo lo cuento también en mi PowerPoint, el problema es que consiguen que se le conmute la pena de muerte, porque era absurdo, era una persona que no había tenido ninguna mezcla con ningún delito de represión de sangre de ningún tipo. Y su único delito es ideológico y él no la jura, en fin, ahí hay, bueno, lo voy a contar también. Bueno, él tiene un padre, un profesor en este caso, no fue como el que yo tuve, tuvo mala suerte, que era el canón igual marcha. Y el canón igual marcha ve en un chico tan inteligente, con tanta cultura, con tanta preparación, ojo, que lo que se dice autodidacta es discutible. Va al mejor colegio que hay en la zona, que es Santo Domingo, donde está también de profesor este hombre complicado que es al marcha, y le deja toda su fabulosa biblioteca, y entonces se convierte en una persona de una cultura extraordinaria, es un alumno destacadísimo. Y allí, claro, al marcha, ¿qué quiere? Que sea sacerdote. Y ahí le va a salir rana, evidentemente, aunque como pasaba en aquella época, pues bien, conoce un poco a la mujer, con Maruja Mayo, la famosa pintora. Y entonces, cuando está en la cárcel, pues las familias, el hermano, Josefina Manresa, pues piden que vaya ahora a la cárcel. Y al marcha va, y le dice que tiene que jurar por escrito de su ideología comunista, etcétera, cosa que unos cuantos hicieron para salvar la vida. Y ocurre que Miguel Hernández se nega, está enfermo, va a tener una agravación de la tuberculosis, y claro, en este caso, pues sí, van dos ministros a hablar en su favor. Y lo que se consigue es que se le conmute la pena de muerte, que después, a los 30 años, se reduzcan a 20. Pero claro, una persona que tiene tuberculosis, que está en 90 en una sala, que apenas tiene atención médica, que se tienen que quitar el pus con trapos sucios, pues aunque no esté condenado a muerte, de hecho, le han vuelto a condenar a muerte. Y cuando se propuso en su guía, y con esto termino, la beatificación de Almarza, pues los hernantianos dijimos que está demostrado que caridad cristiana no tenía precisamente. Había una serie de feligreses que querían, donde fue obispo en Toledo, y además decían, fue obispo en León, perdón, y decían, bueno, realmente Almarza no tuvo tanta influencia para salvar a Miguel Hernández, no, no tuvo. Subdirector de prisiones, asesor principal de sindicatos, y por colador en cortes, en las 14 legislaturas de Franco. No, no, no era un hombre fluyente Almarza. Este es un resumen de una conferencia que yo di, que está con PowerPoint, lo van a emitir online, o sea que lo podrá ver mucha gente, que yo di en el Congreso de Hispanistas tunecinos, para todos los profesores, en Túnez hay 70.000 alumnos de español. Muchos profesores que estuvieron becados aquí en España, catedráticos, personas muy brillantes. Entonces, lo hemos disminuido, allí ha tenido mucho éxito, y el presidente del PAN Club España, Basilo Oredes Cañada, me pidió que lo diera en Ateneo, en fin, supongo que en poco tiempo más amplio se podrá. Bueno, entonces, yo le doy a esto. Cambié un poco el título, que es Tragedia Gloria, y como se ha dicho ahí, maravillosamente, por el gran pozo Rovira, por mi buen amigo Ferris, que ha corregido su biografía, que es la mejor, de Miguel Hernández, ayoto de Utene Martín, que es el secretario de Lister, y, pues posiblemente, el trabajo del pozo Rovira en lo literario y en la biografía de José Luis Ferris, pues es lo mejor que se ha hecho. El colegio de Santo Domingo, que es lo que llaman el Escorial de Levante. Hay una cosa que se dice de Miguel Hernández, que no es exacta, que fue autodidacta. No, no, no. Él estudió en este colegio, que era el mejor de Orihuela y de la zona, había sido nada menos que universidad en la época de la Ilustración. Y aquí viene el problema del que hemos hablado sobradamente. El canón igual marcha, quiere que sea sacerdote Miguel Hernández, le deja todo tipo de libros, lee como nadie, tiene conversaciones, le explica el sentido de los libros, y claro, se da cuenta al padre de Almarcha que es una persona de una cultura fuera de lo normal, de una inteligencia fuera de lo normal y de una capacidad literaria excepcional. Pero el padre de Almarcha ha tenido un terrible problema. Su padre es una persona de nivel medio que administra a determinados propietarios, ha tenido dos robos en su casa, advierte que se tenga cuidado, y uno de los días, pues, ven unas luces donde están los aseos, piensa que es un ladrón, y el padre dispara y mata a un hermano del padre de Almarcha. Por lo cual, claro, el padre de Almarcha tiene estos problemas de su familia, que quizás toma a Miguel Hernández como un hijo, quiere que sea sacerdote, y lo que se ha explicado muy bien, y lo ha hecho el director con bastante inteligencia y sentido. Miguel Hernández, no voy a... La primera parte del documental es absolutamente perfecta, en la segunda parte, en lo del literario, es absolutamente perfecto, y lo único, algunas cosas que hemos descubierto en su último congreso. Miguel Hernández muere su hermano del alma, Ramón Sige, son personas que le han ayudado económicamente, tienen una panadería, tienen hasta un equipo de fútbol, como se ha contado. Y él, como en aquella época, pues tiene ese amor que le inspira muchísimo a Josefina Manresa, que es hija de un... en realidad, no de un garcil, de un carabinero, esos cuerpos se unifica posteriormente. Y en un momento dado, en una algarada que hay en Orihuela, pues lo quieren tirar al río, segura, y le dicen, no, 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 no le toques, que es Manresa. O sea, que era una buena persona. Luego fue, ya en plena garcil, a Elda, que era un lugar con mucha inyustria, y en una algarada, pues lo mataron. Es una chica de una belleza notable. Él la conoce porque es, bueno, ya se ha explicado, la que cose en una calle por la que pasa, le dedica a poesías, en fin. Todo el mundo tiene una musa. Josefina Manresa es la musa. Ya en Madrid, cuando él viene, con una serie de ayudas de los fenol, de estas personas que tienen un nivel medio que la ha conocido en el Colegio de Santo Domingo, Orihuela es un pueblo grande, pero un pueblo pequeño también, en los conocidos. Y se relaciona con Lorca, como se ha explicado muy bien en el documental, hay un momento dado, que pasa de ser el simpático, el divertido, el músico, el hablador, el Federico Garza Lorca, a que eso lo desempeña Miguel Hernández. Y va a haber unos ciertos celos. Pero es que María Teresa de León, que es la exmujer militar, y Rafael Alberti, una mujer muy bella, muy elegante, pues también tienen sus celos. Lo tenían de Lorca y lo van a tener de Miguel Hernández. Aquí hay una persona de pie, que es el doctor Pérez Dueño, mi tío abuelo, director del Hospital Militar Número 8 de la República, que al final de la guerra fue reducido a un campo de concentración en Alcalá de Henares, y allí, como tenía que atender a los más enfermos, abajo a la derecha está Andalí y Lorca, detrás está Buñuel. Bueno, tengo otras fotos de mi familia, pues muy interesantes. Y este es el carnet del UGT de este tío mío médico, director del Hospital Número 8, Francisco Pérez Dueño. Lo tengo yo en mi poder. Quizás el día de mañana pase algún museo. Yo no voy a vivir eternamente. Y reducido al campo de concentración, él era una familia de migrantes indianos, y de ahí le dicen aquello tan terrible, qué pena, cuando llevan la contación del consulado norteamericano con su pasaporte de Estados Unidos por haber nacido en Puerto Rico, y dicen qué pena, se ha muerto esta mañana. Y esta es la carta terrible de mi abuelo, a Paco y Marcelino, dentro de unos momentos me van a fusilar. Estoy tranquilísimo y en todo momento recuerdo a mis hijos y a mi mujer. Sé morir como supe luchar por la República. Y yo veo la República. Yo tengo la bandera y muñeca de la República que él tenía que también espero. Y cuando dice abajo, dice, recuerdos a Belarmo, es Belarmino Tomás, el presidente del Consejo de Asturias. Bien, este es el, hoy Banco de Santander, debajo de un bar donde se reunían Neruda, Lorca, los de la inspección Iglesias Baje, Iglesias Baje es el que salva al gran Oselito León, González, Urieta y Gasca, los pendientes baleares, esa historia. Alguna vez, esta sí la he contado en la Atenea. Y como queda esa casa, la que está a la derecha es donde yo he vivido toda mi vida, en princesa 70, en el 72 vivía Margarita Ruiz de Leori, la bruja de Franco, tema del que también me ha pedido una conferencia que evidentemente por ahora no voy a dar. Y aquí están, pues, Rafael Alberti y María Teresa León. Empieza la guerra, se ha contado muy bien en el documental, Pablo La Torrente, el cubano, es el que le dice, por favor, que venga. Y, ¿qué ocurre en el incidente de Pablo Heredia Espina? Acaba de enterrar a Pablo La Torrente, su íntimo amigo, el que le ha metido en lo que se llama por parte de Enrique Lister, el batallón del talento, donde están grandes escritores y el dibujante oselito, Andrés Martín y León. Y cuando llega allí están en una especie de juerga con las bebidas del marqués de Espínola, con todos los disfraces, es la foto estupenda que ha sacado Francisco. y entonces dice a Miguel Hernández, esto está lleno de putas y hijos de puta. Y le dice Rafael Alberti, ¿a qué no te atreves a decir eso a María Teresa León? Y va allí y se lo dice, esto está lleno de putas y hijos de puta. Entonces le pega un gran bofetón a María Teresa León y pierde un diente Miguel Hernández y ya desde ese momento se odian para siempre. O sea, que algunas cosas que ha escrito Alberti evidentemente no son ciertas. Y esto pues lo leo que yo considero allí en Túnez estoy con tres catedrales de literatura, Estrenario, Lucía Mejías, el presidente de la Cusación de Argentina, está Francisco Carvajo, también ha estado Chema Pazgao, Catedrales de González de la Coruña, en fin, yo digo que esta es la mejor poesía nunca ha escrito en castellano. Que es la que le escribe a su compañero comisario político Queremos hacerlos de Jefremo a un monumento donde exactamente murió Pablo Torrente que es en la línea de fuego entre Pozuelo y Maja Onda. A Pablo Torrente comisario político Me quedaré en España compañero me dijiste con gesto enamorado y al fin sin tu edificio tronante de guerrero en la hierba de España te has quedado nadie llora a tu lado desde el soldado al duro comandante todos te ven te cercan y te atienden con ojos de ganito amenazante con cejas incendiadas que todo el cielo enciende Valentín el volcán si llora algún día será con unas lágrimas de hierro se viste emocionado de alegría para robustecer el río de tu entierro como el yunque que pierde su martillo Manuel Moral se calla colérico y sencillo y hay muchos capitanes muchos comisarios quitándote pedazos de metralla poniéndote trofeos funerarios ya no hablarás de vivos y de muertos ya disfrutas la muerte del héroe ya la vida no te verán las calles ni en los puertos pasar como una ráfaga agarrida Pablo de la torrente has quedado en España y en mi alma caído nunca se pondrá el sol sobre tu frente heredarás tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido de una forma vestida pero clara has perdido las plumas y los besos con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos pasad ante el cubano generoso hombres de su brigada con el fusil furioso las botas iracundas y la mano crispada mirados sosteniendo a los terrones exigiéndole venganza bajo sus dientes mudos a nuestros más floridos batallones y a sus varones como rayos rudos ante Pablo los días se abstienen ya y no andan no temáis que se extinga su sangre sin objeto porque este es de los muertos que crecen y se agrandan aunque el tiempo debaste su gigante esqueleto esta para mí es la poesía más la mejor que se ha escrito nunca en lengua castellana el entierro es en Montjuic con algunos cuerpos que luego nunca se han encontrado luego creo que lo llevaron a Cuba y esta es la alianza antifascista el palacio de Espínola donde van muy importantes personajes y donde sucede este incidente terrible entre Miguel Hernández y Rafael Alberti aquí están el mal con Mohamed Velaydi porque esto era un tributo a los tunecines porque los salafistas asesinaron al secretario general de UGT que era Velaydi como los franceses siempre dicen argelino, argelino no, yo creo que Velaydi es tunecino y el que han asesinado no hace mucho tiempo era su nieto hay un avión que a André Marro le pone ese nombre y aquí está el otro gran amigo íntimo de Miguel Hernández que es José Rera Petere Primero Nacional de Literatura de la República y miembro y miembro del llamado Batallón del Talento nombre que puso Lister aquí están todo el grupo de personajes que ojo aquí están los mejores militares de la República Urbano de la Torre que es el que logra la conquista del Cuartel de la Montaña cambiando los cañones de sitio reparando alguno que estaba averiado está por supuesto el que sería el Coral Cordón el último ministro en funciones y que se van los Dragón Rapiz que podían haber llevado a Miguel Hernández y el comisario Martínez Cartón que cuando toman el santuario a la cabeza dice aquella frase famosa de ustedes a los lugares civiles son unos valientes con doscientos como ustedes yo conquistaba Burgos ahora mismo este es el palacio de la Calle Llana del marqués de Blanco Hermoso en Jaén este es el palacio de la Condesa que va a cerrar o sea es curioso un chico tan humilde que acaba su vida poco antes de entrar en la cárcel y morir en tres palacios que son el de Heredia Espina y estos dos del sitio de Santa María de la Caza aquí están Miguel Hernández con Herrera Petere en esos dos palacios como hemos dicho de Andujar y Jaén esta era la zona de arriba de Terraza había una especie de habitaciones que eran de los siluentes donde ellos vivían aquí está Josefina Manresa y Miguel Hernández porque están allí de luna de miel en Jaén y luego tiene que volver a personalmente Josefina Manresa porque su madre está una enferma y muere y este es Urselito el señor divertido simpático el que hacía todos los dibujos el que les alegraba que a él le condenan a muerte también pero Iglesias Vázquez se enfrenta a muerte con Carrero Blanco que le habían nombrado a Iglesias Vázquez el técnico del misterio del aire luego al Carrero Blanco le apartará casi le acabará en la miseria hasta que Azcárra le da un encargo de jefe de material de Iberia pero tiene suerte Urselito porque le condenan a muerte también luego es viniendo en fin la mayor parte de estos como el gran Diego San José al que salvó Mian Astray cuando llega el momento de la victoria de los aliados y el cambio de alianzas de Franco bueno esa es una historia para contarla la ha tenido con tiempo pues hace que los que están vivos pues acaben el vestido está Carmen Soler una chica muy elegante de la buena familia con la que se ve a casado Herrera Petere que se hace amiguísima de la modesta hija del carabinero de José Fina Manresa y los dos matrimonios están muy felices allí y pasan de los mejores momentos de su vida de lo que luego va a acabar con tragedia y aquí está el ingeniero militar Herrera Petere el padre Herrera Petere con su escafandra que por eso digo señora Sara Hernández por favor alcaldesa de Getafe déle la calle John Lennon al general republicano Miguel Herrera se la merece tiene todos los méritos por favor y este es el autogiro que da en los consejos adecuados ahí están todos los personajes que ahora se conmemoran al centenario y algunos que están aquí van a ver una cosa muy bonita que hay en el aeroclub mañana bien aquí está Miguel Hernández como agregando las tropas es fundamental en aquella época había muchos analfabetos este es el atavoz del frente en el que hablan pues todo este grupo de personajes es por supuesto Constancia de la Mora que es la mujer de Hidalgo de Cisneros siempre le trataron muy bien a Miguel Hernández y al final Richard Mowler John Ross bueno ya se ha dicho muchos por supuesto Pedro Martínez Cartón aquí está Carlos Salla abasteciendo con pavos nunca bombardeó pavos con las patas atadas que normalmente se los saca comiendo los milicianos porque no caían en el santuario esto es muy importante en la lucha por el talento con todo este tipo de gente con insultos amenazas por ambas partes etcétera pero son los que consiguen la rendición del santuario y aquí están pues como todos los grandes poetas Alto Laguirre otro excepcional Bergamín que tantas veces cambió de orientación gran escritor el que inspira el cuadro de Guernica de Picasso que Picasso había pintado para Santos Mejías pero para el amor de Santos Mejías luego según las ideas de Bergamín lo adapta un poco al famoso Guernica que todos conocemos ese es el congreso de intelectuales donde estuvo Miguel Hernández que persiguió el presidente del gobierno negrino presidente de la república y se encuentran en una calle con Hidalgo Cineros y Constancia de la Mora que van con Rafael Alberti y Martínez Salió y le dicen a Miguel Hernández que vaya a la posición justa en Elda que hay una serie de acontecimientos ya cuando la subvención de Casado se está apoderando de Madrid y ahí Rafael Alberti y Manitresa León van a tener una actitud final de esa resquemor que tienen con Miguel Hernández porque Miguel Hernández aparece allí en el logo de Elda donde se van dos Douglas de C2 con todo el gobierno yo dejaré aquí un artículo que me gustaría hacer mejor de la revista Frente de Madrid donde se cuenta el final de la guerra y aquí se va todo el gobierno de Negrín en dos Douglas de C2 y llevan unas según dice el escritor Bolotén llevan unas maletas pesadísimas que una de ellas por supuesto a Miguel Hernández le dicen que no lo van a llevar hacen una lista donde parece que Rafael de Pletimers no quisieron que él fuera además van todos los personajes y estos van directamente a Toulouse y en esas pesadas maletas que una aparece llena en el suelo del lingote de oro va el famoso tesoro del Vita como ha escrito Bolotén y en estos vagones republicanos bajan una serie de personas como el G.A. Cordón como con el Núñez Maza como el famoso Rodion Malinowski en el artículo que yo voy a donar en la biblioteca para que lo lea cualquiera se dan bastantes detalles porque estos van directamente ahora o sea tienen sus dudas no tienen tanto autonomía con el Douglas de C2 que se han capturado como se intentó con el avión de la pasionaria y llevarlo a la a nada menos que al entregarse al enemigo me lo regalo y aquí está Dolores y Baruri con Irene Falcón en fin cuando ya desde París son llevados tranquilamente a Francia pero los pilotos de los aviones de los Terragón Rapiz que son tenientes y capitanes y los mecánicos los seis se quedan en la presión de Alcazar que esto lo sacamos en el país en el año 85 está publicado en el boletín de la República y el capitán Lurueña que es uno que se queda ahí encarcelado dice así paga al diablo a quien le sirve porque él había llevado a Alberti bien esto es hay diferentes dónde pintó Vuelo Vallejo si fue en la cárcel de Madrid en Torrijos o fue hay otra versión que cuenta en Alicante este de la derecha es un dibujo excepcional claro porque lo pinta también Vuelo Vallejo yo conozco António Borrajo es condenado a muerte también pero tuvo una ayuda diplomática porque había ayudado luego a evadirse a aviadores aliados derribados sobre Francia su hija casada con un francés tiene el cuadro que en su momento lo bueno sería ponerlo no sé digo yo en el Museo del Aire y además fue muy importante Borrajo porque fue abogado de derechos humanos de la República durante muchos años la razón de la condena a muerte es que había bombardeado Cervera en la guerra civil pero este sí tuvo suerte se salvó como tuvieron muchos y no tuvo nuestro Miguel Hernández José Miriam Marresa pide ayuda José Cosío Rafael Sánchez Mazas al padre Almarcha ya sabemos lo que pasa con el padre Almarcha que pide que se case por la iglesia porque no se había casado más que por la vía civil lo cuenta muy bien en la obra preciosa de aquella gran actriz que yo vi que interpreta José Miriam Marresa y que la dirigió nada menos que bueno uno de los fenómenos españoles que tenemos de uno de los mejores directores de teatro del mundo mayor que a Conejero lo dirigió Conejero pero Almarcha la abandona por no jurar del comunismo el que sí le ayuda es Cosío por supuesto Sánchez Mazas ya he dicho antes al principio varía un poco lo que dice José Luis Berris que él dice eso de esa frase que es fundamental que dice al propio Franco no le decía no le dice que usted no sabe más que de cosas militares y no hay en eso no se metió pero él dice categóricamente el mejor poeta de España es Miguel Hernández y lo sé yo y el general Varela era una persona de origen muy humilde era hijo de un sargento de banda él es suboficial en la guerra de Marruecos hace un curso de transformación en Córdoba y bastante mayor porque en aquella época se tenían oficiales continuamente igual que en la guerra de Cuba no da tiempo hacerle grandes formaciones ingresa bastante mayor en algunas versiones dicen que salió con 29 años otras que con 26 ingresa a la academia militar hace un curso más rápido y claro con dos laborales que tiene pues de ahí lleva su gran carrera vertiginosa militar pero él como persona de origen humilde se apiada de Miguel Hernández y hace todo lo posible y efectivamente anulan la condena a muerte reducen a 20 años pero claro con una persona que está enfermísimo de tuberculosis porque está condena a muerte este es el la casa museo de Orihuela hay una calle de Orihuela yo recuerdo hacer un dato que Francisco lo pone ahí muy bien cuando el congreso 2011 estamos en la tumba de Miguel Hernández de Alicante se sacó se puso otra muy bonita que se ha puesto muy bien en lo cuentan y ahora quiero terminar con ella viéndola y entonces Enrique Zatato decía Orihuela se ha portado muy mal con Miguel Hernández Orihuela se ha portado muy mal con Miguel Hernández y qué razón tenía en Orihuela hay 33 dicen algunos que ahora 35 iglesias más ese seminario donde estudió en Matra que había nacido también en Orihuela por lo tanto pues es un lugar de una expansión cristiana sin embargo en 2011 la alcaldesa Lorente del PP con el alcalde socialista de Elche tenían unas relaciones estupendas y se colaboró muchísimo y ya en el congreso de 2017 se hizo una parte de las sesiones en el maravilloso Escorial de Levante y la pena es algunos testimonios yo escuché eso a Pedro García Bilbao cuando no dejan subir a Miguel Hernández hay un dos dublas de C2 y dos Dragon Repi se van el 6 de marzo de Monóvar del 39 el 7 se va donde va Romero Marín que fue a uno que se llama Balsal que le ha contado todos los detalles de dejar en tierra al pobre Miguel Hernández uno de los que lo cuenta Romero Marín uno de los héroes de la albúrica como antemilistas que le conocían por el tanque esta es la tumba que ya hemos puesto ahí y se ha visto muy bien y luego algún añadido que es el gran museo de Quesada donde nació José Vila Marresa esto es un mérito excepcional de muchas personas en aquel momento la autonomía andaluza la llevaba por supuesto el Partido Socialista y yo sé que Alfonso Guerra en la casa museo de Orihuela se puso debajo de la higuera y dijo no, no marcharos todos no quiero escoltas no quiero a nadie quiero reflexionar en lo que era Miguel Hernández por supuesto es un hombre muy culto por cierto hijo también de un suboficial y lo que da pie a que se compre el legado carísimo porque en él se ya perdió la selección del Partido Socialista en aquel momento está gobernando el PP y todo ese legado la familia negoció la que está a la izquierda es Lucía la nuera del poeta el que está a su lado pero que es el hijo y luego esta chica alta de las botas es la hija y negociaron con una cierta complejidad y lo que dio lugar a que el museo esté ahí en la localidad natal de Josefina que yo creo que es extraordinario ese logro para todo el pueblo español porque yo siempre digo que Miguel Hernández es héroe de las tres Españas España perdió nombre pero en literatura universal ganó un genio yo quería hacer una pequeña precisión última que es que digamos que el alma de que el museo ahora esté en Quesada es Paco Escudero sí, sí, sí Paco Escudero eso me lo has dicho tiene mejor Paco Escudero es el que de alguna manera bueno primeramente Lucía no llega a un acuerdo en Valencia no llega a un acuerdo con el gobierno de Camps sí pedía mucho dinero pero en todo caso hay una cosa y es que en Valencia lo mismo que en Orihuela de alguna forma lo que no podían era estar tratando de promover la obra de un poeta al que odian sí esto estaba pasando en Valencia estaba pasando en Orihuela es decir a él es decir en Orihuela yo esto lo he visto en la fundación allí en Orihuela entonces ¿qué es lo que ocurre? ocurre que en ese momento en ese momento Paco Escudero que de alguna forma era el hombre de confianza de Lucía de la familia que habla primeramente con Paco Reyes el presidente de la deputación en Jaén y ahí empiezan a urdir la posibilidad de llevarse todo el material y toda la obra de Miguel y hacer un museo en Quesada entonces efectivamente interviene la Junta y allí de alguna forma todo eso se lleva a Quesada pero el alma de todo eso es Paco Paco Escudero que realmente aparte de que Paco Escudero hoy desde hace mucho pero hoy también Paco es el hombre de confianza de la familia Hernández además creo que es hijo de una persona también muy vinculado a ellos su padre fue alcalde el padre Paco no no si yo esa parte la conozco tiene toda la zona Francisco lo que dice y la verdad es que yo creo que en Orihuela hay una parte de admiradores de Miguel Hernández también hay por supuesto en el país valenciano en general sobre todo en la zona digamos casi anual hablante que es Orihuela y yo creo y estoy luchando en mi parte porque sea ahora queremos canonizar al padre Milano Revilla fusilado por falangistas que va a ser el primer santo de izquierdas y si se consigue y tema por supuesto difícil para sonreír es complicado pero bueno apuéstate cuatro cañas aquí en el documental hay cosas que evidentemente componer porque hay otras que tampoco además se pueden expresar pero él cuando llega a Orihuela al final cuando lo delatan allí es un secretario del juzgado que le ve el que le delata así lo llevan hasta el seminario dándole hostias desde abajo hasta el seminario pegándole así se llevan a Miguel hasta arriba yo no lo he dado ahí pero bueno y el hecho cuando baja después de enterrar a Pablo a la torriente cuando baja al palacio lo que hay ahí es que él se va a una pizarra que hay allí y pone aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta pero esto lo pone en una pizarra es decir bueno hay cosas que en alguna medida bueno son detalles pequeños son detalles que son muy curiosos que además bueno llenan mucho yo en el documental evidentemente claro hay cosas que no están porque no pueden estar pero pero sí que también hay otras que se han quedado porque en aquel momento no estaban es decir yo sé que hay ahora la primera imagen que se ha visto en movimiento de Miguel es a la salida del congreso de intelectuales en Valencia y ahí hay ahora unas imágenes de Miguel saliendo de allí con este conviento del pueblo en realidad todo eso no estaba yo lo hubiera puesto evidentemente encantado pero claro hay cosas que han ido surgiendo desde el 2010 para acá por paradojas de la vida pero no hay una imagen en movimiento ni una sí pero has encontrado el sonido que eso ya es un récord extraordinario por paradojas de la vida el primer libro importante Peritón Lunas la edición se la paga de 400 y 500 ejemplares el famoso para la marcha y luego hay un episodio también que es que cuando está cerca del río Jarama con quien está es con Maruja Mayo Maruja Mayo era una persona muy liberada de hecho me contaban que en el café Gijón hacía lo mismo que Abba Garner en el hotel Felipe II que iba con un abrigo y decía ¡pum! lo abría y estaba sin ninguna ropa era mujer liberada total y estando en el río Jarama es donde lo encuentran me han dicho otra versión que eran guardias forestales pero a ella no le hicieron nada pero a Miguel Grande le dieron una paliza tremenda o sea que es un hombre cuando le tienen Portugal y le encuentran el reloj estupendo de que le había regalado a Alexandre por cierto yo me encanta cuando voy a yo he cenado en la casa de Alexandre porque el jefe de estudios de la escuela diplomática había alquilado el piso de arriba y en un curso que yo dirigía en el África en el Colegio de la África que está muy cerca él vino ahí le conocí y luego me invitó cuando fue diplomático en París a dar una conferencia en el Colegio Español que el director era el nieto de Ortega o sea que todo se va relacionando y a mí me encanta eso cuando voy a comprar mi libro de audición que los compro en Vallecas bajarme en el metro que se llama Miguel Hernández y cuando voy a la conferencia porque ese metro se ha construido siendo yo su director jefe de estudios el de la Ciudad Universitaria del San Juan Evangelista y oía debajo de mi despacho y de mi habitación las obras que se hacían del metro entonces cuando ahora le quitaron por la confusión con un motor britán y se llama Vicente Alexandre pues me encanta y hay que conseguir entre todos creo que eso va bastante avanzado en el Ateneo había un grupo de literatura el que la casa de Vicente Alexandre en vez de especulación y que se venda pues sea un centro un centro cultural no no pues ya termino esta parte esa paliza que le dan a Miguel Hernández es decisiva porque es cuando él dice yo no puedo con esta gente o con esta autoridad de orden y es lo que le hace cambiar sus ideas con esa gran formación religiosa y como tú has contado muy bien su auto sacramental en la España en puridad de Franco se seguía vendiendo y luego además yo recuerdo que alguna edición de las obras suyas de sus famosas poesías bueno uno es además el himno de Jaén editados por los Hada de Buenos Aires corrían por todas las necesidades como corrió este libro como yo espero que la discípula de Muñoz y de algo haya venido hoy también sí en realidad el volver a Cox fue lo que sí esto fue si aquel secretario del jugador le denuncia él tenía que haber seguido con fuera y además es una pena porque otro detalle en la lista que le pasa Alberti a Morlanich no está Miguel Hernández y es que yo en una sección que explicamos todas estas cosas en el Instituto Cervantes Luis García Montero que además de un gran hombre y una gran persona es un excepcional catedrático de literatura dijo perdón Juan Manuel porque en aquel momento de la huida dijo aquello fue el salvo a ser quien pueda estaban preocupadísimos venían las tropas de Casado tenían que llevarse que del tesoro del Vita vivieron lo sé yo muy bien los miles de españoles que fueron a Túnez a Bicerta con la flota de ese dinero vivían muchos de los que estaban exiliados en México es decir había una preocupación terrible de que no pudieran sacar esas riquezas de España y que estaba allí todo el gobierno y estaban personajes pues yo lo cuento en el artículo que voy a donar aquí en la revista pues estaba Malinowski lo de Malinowski que fue vicemarical de la Burs estaba Catelas estaba Stefanov el de la Cominter o sea Monfón el que luego fue el general de la invasión del Valle de Arán que por cierto a ese como había salvado determinados carlistas en la guerra en la guerra civil no lo ejecutan en la España franco sorprendente la diferencia que hay entre unos y otros y ahí van una serie de personajes por supuesto Cordón Lister todos los jefes Tagüña Azcárate no recuerdo de memoria pero mi artículo están detallados yo logré reconstruir y encontrar los que iban en esos cinco aviones en un elevado número algunos más olvidados como Cánovas pero personajes importantísimos de la guerra civil y que en aquel momento como dice muy bien Luis García Montel era el salvaje que pueda de todas formas fue la ingenuidad de Miguel la que fue demasiado ingenuo pensar que no había hecho nada y que se volvía a su tierra porque no había hecho nada esto sí vamos espera espera queridísimo Rafa Fraguas cuánto te aprecio perfecto para eso existen los foros críticos pero bueno no es una anécdota muy curiosa que puede ser informativamente me hubiera gustado mucho que hubiera aparecido en vuestro documental pero es imposible un documental tan enormemente rico que aparezca pero es que curiosamente en el sitio donde es encarcelado Miguel Hernández años después se instaló el aparato de propaganda clandestino del Partido Comunista de España en Madrid en el mismo sitio en un sótano enorme etcétera es un pequeño detalle y con relación al otro bueno yo creo que ni el comunismo ni el socialismo ni la socialdemocracia ni la cristiana democracia acaban con las contradicciones personales y los enfrentamientos caracterológicos entre determinadas personalidades entonces excitar en exceso esa bronca que tiene Miguel Hernández con Rafael Alberti me parece que tiene un límite ese límite donde en cierto modo contrastan personalidades diferentes con diferentes cataduras más como María Teresa León sí sí bueno de acuerdo contigo vale vale pero excitar eso yo creo que ha sido también una de las grandes cosas yo sé es esta cosa hace muchísimos años la oí perdón la vi escrita por Blas Piñar entonces hay que tener bastante cuidado con esas cosas me gustaría mucho que tuviera cuidado diciendo la verdad naturalmente como se ha dicho pero sin sacarlo del contexto de una rivalidad caracterológica psicológica etcétera pues eso los celos literarios existen el mundo de la literatura está llena de egos hay unos egos tremendos es decir solo esa puntualización y muchas gracias Riesgo por tu esfuerzo que has hecho eso eso no 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 yo creo que Miguel Hernández optó por quedarse como hubo muchos una cosa es que se fuera a Portugal y que le pillaran en la frontera porque llevaba un reloj que le había regalado Vicente Alessandre iba con mono y con aspecto de obrero y tal pero llevaba ese reloj y ahí es cuando la policía política de Salazar dice este tipo debe ser un tipo muy gordo y lo brinca entonces es decir hay inversiones el tema de la lista o no lista yo eso lo dudo bastante esto es una lista en los aviones bueno bien yo termino en todo tipo de situación cuando se produce una hecatombe política y militar como la que se produjo normalmente los estados mayores también en los ejércitos tratan de salvar al estado mayor porque son los que van a dirigir posteriormente la lucha la lucha en clandestinidad etcétera o sea que hay que matizar las cosas en eso estoy de acuerdo o sea la esperanza de ellos era una intervención internacional porque la segunda guerra estaba a las puertas y lo sabían y ellos iban a su defancia con algunos de intención de volver de hecho Monzón volvió lo que ocurre es que la lista la hace Benigno Sánchez que es uno de los hombres de confianza de Negrín influenciado sobre todo por Maretesa León que es la que le odia Rafael Alberti no tanto y luego en la lista que se da por Alberti amor a Liz de Chile no está Miguel Hernández y luego es verdad también que Miguel está enamorado totalmente como hombre romántico que es de Josefina ha tenido su niño uno muere va a tener el otro niño entonces él claro no quiere marcharse eso es absolutamente verdad y luego termino con un episodio conocido que es hasta simpático es decir al principio son todos amigos Alberti Maretesa León Lorca Miguel Hernández pero a Lorca le molesta que el protagonista de todas las salsas sea Miguel Hernández entonces a esa famosa llamada que ya cuando está viviendo la casa de de la calle Goya porque Lorca en un año que perdió un poco la plaza en la residencia entonces decía que tragedia hasta que volvió y la consiguió y entonces Lorca le llama a Alexander y le dice Alexander por cierto ven aquí ahora tal porque está Miguel y entonces le dice Lorca ah bueno si está Miguel no voy o sea que yo creo que al principio son muy amigos pero luego hay esa rivalidad entre el literato que pasa pero vamos en el tema general por supuesto estoy de acuerdo contigo Rafa ¿alguna otra aportación? bueno mientras lo pensáis una si quiero decir una cuestión porque además ha salido en el documental excelente Paco no sé cómo calificarlo porque me ha parecido increíble o sea esos zapatos gastados en su en su primer viaje a Madrid creo que está absolutamente logrado todo es trabajo pero bueno es trabajo bien hecho una de las cosas que dices viene a dar relevancia a la tarea que tenían las casas del pueblo en aquella época y es que Miguel Hernández aprende a hacer teatro realmente en la casa del pueblo quiere aprovechar para hacer mi cuña publicitaria de la fundación diciendo que el 15 de febrero empezamos en la casa del pueblo de Avenida América empezamos un taller de teatro con un profesional si os queréis apuntar está toda la información en la página web de la fundación creo que hay que recuperar ese espíritu de las casas del pueblo lo que estamos haciendo aquí hoy lo que lo que venimos haciendo en este ciclo forma parte de ese espíritu de llevar la cultura hacia personas que no tienen un acceso económico en este caso no es pero que no tenían ese poder económico para poder es curioso porque el primer día yo estuve aquí no sé si fue el primer acto de ahora de este periodo y hubo alguien hubo un señor que de repente habló de Miguel Hernández no sé si venía a cuento o no venía no recuerdo muy bien pero sé que habló de Miguel Hernández entonces yo Miguel Hernández y entonces cuando fui a hablar contigo te dije oye ¿por qué no pasamos el documental aquí? bueno pues es un poco todo eso las cosas son así yo ni por lo más remoto o sea hubiera pensado en ofrecerte para el documental pero fue aquel señor que habló allí una persona que había allí fue ese señor aquí hablando de Miguel Hernández por ahí vino pues no se va a hacer curiosidad bueno Juan Manuel de la revista